Snoop Dogg, Dr. Dre. ¿Os suena? Vamos a replicar el estilo del West Coast de sus mejores años. Let's go. Hola a todos y bienvenidos a Quokka Productions. Yo soy Quokka y hoy vamos a darle caña al estilo del West Coast. Os enseñaré a sintetizar dos de los elementos característicos de este estilo, el lead y el bajo. Y os pondré un ejemplo de producción de un beat. Para sintetizar un bajo típico del West Coast vamos a utilizar la Wave Table o cualquier sintetizador que tengáis a mano. Lo ideal en la Wave Table sería alrededor de un 65%. Seleccionamos aquí y vamos subiendo hasta que se marque el 65% que es esta onda de aquí. Entonces ajustamos el ataque para que no clique. Acortamos el release. Bajamos el filtro sobre los 10K. Añadimos un sub bajo y bajamos una escala, es decir, 12 semitonos. Escribimos aquí menos 12. Pero el punto clave para que suene a West Coast a G-Funk es ponerlo en mono y subir el glide sobre unos 20 milisegundos. Así cuando se superpongan dos notas hace este efecto. Y así si se superponen dos notas no hace un corte brusco y pasa de una a otra, sino que pasa por las notas de medio rápidamente. Después ecualizamos y bajamos un poquito más los agudos. Tengo el BPM a 92 y vamos a hacer un patrón. Tendríamos algo así. El lead es ese tipo de silbido que suena en muchos temas de Groot Dog. Y para sintetizarlo también es muy simple. Partimos de otra wave table. Y esta vez vamos a utilizar una onda sobre el 23%, más o menos. Y el segundo oscilador lo tenemos que activar y lo ponemos al 50%, aproximadamente. Con esto ya tendríamos este sonido. Subimos dos octavas. Lo podemos subir desde aquí con 12 y 12 o directamente 24, como queráis. Filtramos entre los 3-4K. Y volvemos a ecualizar para quedarnos solamente con los agudos. Lo creemos en mono. Y subimos el glide un poquito más que antes sobre 50. Y hacemos otro patrón que complemente al bajo que hemos hecho antes. Seleccionamos. Control-Shift-M. Si nos abre... Y nos ha quedado algo así. Para la batería simplemente destacaría que tenemos que tener un buen bombo, como este. Tenemos un esner acústico que lo suele hacer sonar a la vez que el clap, para que tenga más fuerza. Solo con eso tendríamos esto. En cuanto al hi-hat, si os fijáis en muchos temas de este estilo, usan un hi-hat con un ataque muy suave. Que hasta se parece a un shaker, como este. Otra cosa clave es el groove o el swing. Para dárselo, vamos aquí a la izquierda donde pone groove. Apretamos aquí y seleccionamos uno que nos guste. Lo arrastramos y simplemente damos a commit. Y esto lo que produce es que desplaza mínimamente las notas del tiempo. No están exactamente, como podéis comprobar, no están exactamente en tiempo, sino que algunas se adelantan, otras se atrasan. Y eso le da mucho swing. A todo esto se puede añadir sonidos que complementen el ritmo y que le den un toque más west coast, como este tipo de cascabeles o panderetas. Con todo esto, la batería completa suena así. La base del beat ya la tenemos, pero podemos añadir otros elementos que ocupen los espacios o las frecuencias que hemos dejado vacías. Por ejemplo, esta guitarra para el estribillo. Este piano que hará la contramelodía del bajo. Y este pad y órgano que me sirve para hacerme de colchón. Todos estos elementos juntos suenan así. ¡Gracias! 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 Voy a acabar de armar la estructura del beat. Yo os explico lo que hago. Vale, como habéis visto, en la intro solo empiezo con el bajo, el piano que le hace el contra y en la batería solo he dejado el hi-hat y el snare. En el estribillo he quitado el piano y he metido tanto la guitarra como el pad y el órgano. Para los versos, quito y introduzco elementos para dar un poco de dinamismo. Por ejemplo, al final del verso, en el precoro, quito toda la batería excepto las cajas, para que el estribillo entre más fuerte. Y otra técnica es ir dejando silencios y parones para que el oyente no se aburra. Que por ejemplo yo lo he puesto en el segundo verso. Y para el outro, solo he dejado la guitarra, el pad y parte de la batería. Y esto es todo. Si queréis escuchar el beat completo, os dejo un enlace aquí a mi canal de beats. Espero que hayáis aprendido algo. Un abrazo. Yip.